Ya son varios días que el sistema de agua y desagüe ha colapsado en el Girón Leticia en el distrito de Morales. Las aguas hervidas se han convertido en un foco infeccioso y vienen inundando toda la calle del Girón Leticia y Girón Sargento Lórez por el colapso del alcantarillado en dichas calles mencionadas. Yuli Vaquerizo, empresaria y vecina de Morales, mostró su preocupación por el problema y que las autoridades de la Municipalidad Distrital de Morales solucionen la avería porque la calle viene carcomiendo el asfaltado generando peligro de accidentes para los conductores de vehículos menores. Vaquerizo espera que el alcalde Hugo Meléndez Rengivo brinde solución del problema y limpien las cunetas de las calles para mejorar el drenaje pluvial. Un llamado que lo único que busca es invocar a las autoridades correspondientes porque esto seguramente es un tema que tiene alguna competencia en alguna de nuestras autoridades ya que los vecinos, nosotros como negocio tenemos un año acá en Morales sin embargo los vecinos constantemente nos comentan, nos cuentan, se lamentan de que aquí realmente las cunetas, tanto en el Girón Leticia como acá en el Girón Sargento Lórez estando a una sola cuadra de la Plaza de Morales colapsan sobre todo cuando llueve. Es increíble la manera como la pista, justo en esta esquina que ustedes pueden apreciar se está cada vez carcomiendo más y más, lo cual ocasiona no solamente digamos que contaminación, sino que también ocasiona varios accidentes. Esto es algo muy peligroso y lo único que queremos como vecinos de Morales me incluyo porque ahora estoy trabajando y viviendo acá es que este distrito salga adelante pero con obras que realmente sean del beneficio de todos porque aquí todos estamos pagando nuestros impuestos. ¿En serio es un poco infeccioso? Por supuesto, es un poco infeccioso teniendo en cuenta aquí por ejemplo donde estamos ubicados existen vecinos que venden picarones, ese tipo de productos que en conclusión es comida. Entonces imagínense los clientes vienen, ellos también necesitan trabajar pero ¿cómo lo van a hacer en estas condiciones? Cuando llueve esta esquina realmente, tanto Sargento Lórez, Primera Cuadra como el Girón Leticia observen ustedes, aprecien ahí las imágenes, la pista ya está completamente malograda como decimos criollamente acá en la selva está llena de huecos huecos por donde sale el agua y finalmente no sabemos si es desagüe y en todo caso huecos que como dije hace un instante ocasionan accidentes constantemente aquí, a una cuadra de la plaza. ¿Ya tiene tiempo? Tiene mucho tiempo. Nosotros tenemos un año ya con el negocio acá y observamos eso, ¿no? Los vecinos a veces ya se cansan de quejarse, de acudir, de reclamar, de pedir de buena manera, de mala manera o como sea pero nadie, nadie los escucha. ¿Qué sugieres a las autoridades? Por supuesto, por supuesto. Yo ahora que estoy viviendo en Morales, y no hablo solo por mí, sino por todo lo que tenemos nuestro negocio aquí, estamos contentos cuando vienen a realizar fiscalizaciones nos encanta eso porque es la manera en la que nos enseñan a trabajar y a vivir a convivir en orden sin embargo también pedimos a quienes corresponden que por favor acudan se den una vuelta constaten ellos mismos las pésimas condiciones en las que están las avenidas las cunetas, por ejemplo Sargento Lórez de la Primera Cuadra esa cuneta colapsa siempre, ¿por qué? porque al llegar a la esquina está como taponeada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!